Es un gusto, la verdad, para nosotros tener a Joel Sánchez el día de hoy con nosotros, estar representando a ustedes. Lo acompañan en su cuerpo técnico, Gustavo Nápoles Montión, también muy conocido por todos ustedes, Guillermo Hernández Medina y Salvador Reña Carrillo, será el preparador físico. Les damos la más cordial bienvenida a todos. Esta es su casa de aquí en delante y bueno, esperemos que juntos podamos conseguir objetivos importantes en este club. Les entregamos de manera simbólica esta chamarra de una vez. Bueno, buenas tardes ya. Bienvenida, agradecer primeramente la presentación que dio el maestro, el presidente del equipo Leones Negros. Agradecer también a nombre mío y de mi cuerpo técnico a Jorge Dávalos, director deportivo y gente de fútbol histórico aquí en esta institución. La verdad que estoy muy feliz de encontrarme en estos momentos con este gran reto, con este gran compromiso que asumimos con mucha responsabilidad. Pero tenemos un compromiso muy grande de entregar buenas cuentas, así que estamos muy ilusionados de este nuevo reto. Y con una visión muy grande de llenar la expectativa y con un sueño más grande aún de superarlas. Así que esperemos que podamos rendir buenas cuentas, que el equipo juegue como deseamos, como desea la gente. Un equipo que transmita, un equipo que sea protagonista, un equipo que sea ganador y un equipo como lo demanda la historia, la institución, el escudo. Así que estamos muy ilusionados y les agradezco mucho por estar aquí. La elección de Joel se realiza con todo su cuerpo técnico, buscando un perfil que sea acorde a la institución, que vaya acorde al proyecto institucional que es formar nuestros propios jugadores en la cantera y nuestros propios talentos. Son gente que trabaja de una manera muy intensa y que convulga con la filosofía del club, jugar ofensivo, jugar para adelante, jugar a ganar. La presentación en cancha será el próximo miércoles. Nosotros tenemos un sueño intacto, un objetivo muy claro, que es ascender. En esta división no puedes ponerte un objetivo menor a eso. Me parece que la institución así lo demanda también. Tengo un cuerpo técnico muy capacitado, muy preparado y con mucho conocimiento de la división. Así que en el orden veremos qué es lo que nos haría falta. Si es así, lo hablaremos con la directiva para tener un equipo competitivo, que es lo que demanda esta institución. Sí, tenemos que hacer valer la localía, hacer valer lo que es el Estadio Jalisco, que pesa. Hacer valer el horario.